¡Suscríbete al canal! ...pueden ser extremadamente peligrosas Y es que aunque no lo creas Puede hacerte muchísimo daño Por muy deliciosas que puedan ser estas Pueden llevarte al otro mundo Todo ese almidón que trae consigo no es exactamente nutritivo Pues puede convertirse en algo mortal Así que si eres lo que almacena papas en su casa Ya sea en la cocina o en la despensa Y lo consumes muy lentamente Es posible que desees tirarlas Y como ejemplo te presentaré un caso que ha concernado a todo Rusia En 2014 una niña rusa de 8 años Llamada María Chelicheva Perdió a toda su familia Y todo se debió a un montón de papas guardadas Como la mayoría de las personas La familia de María no tenía idea de que los tubérculos Podrían ser mortales en determinadas circunstancias Todo comenzó cuando el padre de María Quería cocinar algo rico con este ingrediente Por lo que entró en el sótano para traer algunas papas Para su comida aquella noche Y nunca volvió al piso de arriba Preocupada la madre de María entró al sótano para ver qué estaba haciendo Pero tampoco ésta jamás regresó Trágicamente lo mismo le sucedió al hermano de María La abuela de María había llamado a una vecina para que la ayudara Pero para cuando llegó la vecina La mujer mayor ya había ido al sótano ella misma Y sufrió el mismo destino terrible que el resto de la familia María fue la única que no se aventuró en el sótano Entonces, ¿qué pasó? Por si no lo sabías Las papas contienen glicoalcaloides Un compuesto químico que también se encuentra En venenosas plantas de solanáceas Eso hace que las papas sean naturalmente tóxicas En las condiciones adecuadas No solo pueden volverse venenosas cuando se consumen Sino que también pueden liberar Una sustancia química mortal en el aire La concentración de glicoalcaloides Puede aumentar sustancialmente cuando más se pudren las papas Lo que provoca que emita un gas tóxico y peligroso cuando lo hacen Finalmente la exposición de este compuesto mortal Es lo que mató a toda la familia de María aquel día Y podría pasar lo mismo si cometes aquel error de cocina El error de dejar las papas en sacos por mucho tiempo en un lugar cerrado Pues el aroma tóxico que emana Puede ser tan peligroso que puede provocar en ti Perder la conciencia a la hora de expirarla María casi muere también cuando comenzó a buscar a su familia Afortunadamente para ella, sin embargo La concentración del gas se había disipado Después de que su madre dejara la puerta abierta Sin embargo su vida nunca fue la misma Después de ese fatídico día Lo que le sucedió a María y a su familia fue desgarrador Pero con suerte su historia Servirá como advertencia a los demás Sobre los peligros de las papas podridas Si tienes papas guardadas en casa durante mucho tiempo Lo mejor es deshacerte de ellas Antes de que sea demasiado tarde Es tan extraño pensar que algo puede ser seguro Consumir un día Y ser mortal al día siguiente Definitivamente es importante saber Cuando caducan ciertos alimentos Aunque parezca algo difícil de creer sucede Así que chicos Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas Que guardas en casa Espero que este video te haya servido De ser así no dudes en darnos un pulgar arriba Comentar y compartir Yo soy Gustavo Valés Y te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video Por cierto No olvides suscribirte Y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!